Ahora el blog es signo de crimen, es un símbolo de crimen, no, no, no. Vamos a hablar de innovación y de emprendedurismo. Y de un reconocimiento que se ha hecho a nivel internacional. Pola, 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 pola. Sí. Aquí está... Es el BID. Sí, el BID. Sí, este es el que ha recibido un reconocimiento del BID. Explíqueme. Juli, acércalo, porfa, si no cuesta mucho. Vamos a ver. Ten cuidado, Juli. No, pero ponlo adelante. ¿Blog? Es el peso. Entonces, Julio, Julio, los blogs en estas épocas son como peligrosos. Son peligrosos. Vamos a ponerlo ahí por lo menos para que la gente lo vea. Y dos. No, 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 pues rompense el quitario. Julio, te vieron tres, o uno, o cinco, pero precisamente dos. El arquitecto José Corto Real. Háblanos de este proyecto, Corto Real. Bueno, el BID, buenos días. Sí, ché. Y muchas gracias por habernos dado el espacio aquí. Sí. El BID tiene un programa anual que ellos le llaman Idear Soluciones para Mejorar Vidas. Idear Soluciones para Mejorar Vidas. Ellos reúnen la mente más creadora del mundo sobre el emperaturismo. Lo que se vierte ahí tiene que crear problemas, darle soluciones a problemas globales. Sí. Como nosotros caminamos y vemos en la calle, en las aceras, en los contenedores, en los inbornales, los inbornales llenos de botellas plásticas, después entonces se llenan, vienen y contaminan la calle, en fin, se generan inundaciones. Entonces, la situación, nosotros dijimos, bueno, pero hay que buscarle una salida a esto. Ver el BLO ahora, sí, de manera simple, coger seis botellas e imbuirla en hormigón, se ve muy simple. Ahora, todo el proceso intangible de lograr eso fue lo que realmente valoró el BID. El BLO está, cada botella está llena de sílice, arena. Ok. La arena es mal conductor del calor. La idea es la siguiente, nosotros vamos a retirar en el periodo 18, 19 y 20, 75 millones de botellas plásticas. Sí. Que no volverán a los océanos, no volverán a la jornada. Y la van a tomar para su bloque. Y la vamos a convertir en bloque y después, finalmente, en vivienda de bajo costo. Pero, ¿y cómo ustedes la convierten? ¿Cuál es el proceso? Es sorprendente. Explícanos, ¿cómo esa botellita va a convertirse en un bloque? Sí, bueno, ese, como vemos, nosotros hicimos varios talleres. Sí. Eso fue producto de algunos de los que participaron en los talleres. Es un bloque ahora propiamente artesanal, que luego se va a convertir en industrial a final de mes. Entonces, este bloque, con la proporción lógica de la construcción de un bloque, la única diferencia que hay es que este bloque retira seis botellas. Habíamos pasado por un proceso de ir haciendo pruebas de esfuerzo en el laboratorio, hasta llegar a tener seis unidades de botellas. Lo que indica esto, que simplemente... Pero, ¿cómo se trabaja la botella? ¿Tú la...? La botella, cualquier marca de botella, nosotros no, están intactas. ¿Intactas? La llenamos con arena compactada. Después que están compactadas, entonces, adquieren una dureza extraordinaria. Luego, se hace el molde y se vierten, entonces, en el hormigón. Entonces, ya, con el hormigón, quedan compactadas y quedan así ya solidificadas. En un blo normal. ¿Ustedes han hecho pruebas de resistencia? Claro. ¿De qué puede resistir? Sí, sí, la prueba de resistencia la estamos haciendo en INTEN. Nosotros hemos ido haciendo pruebas de resistencia cada cuatro días, cada siete días, cada catorce días. ¿Y qué materiales tiene esto, además de la arena? ¿Qué tiene? Eso tiene gravilla y tiene la arena normal. ¿Y tiene cemento? Tiene cemento, sí. ¿Y el costo, en comparación con un blo normal? Bueno, este blo está saliendo al 50% del tradicional. ¿Ah, sí? Pero que el tradicional no retira ni una botella. Nosotros somos signatarios del protocolo de París. ¿Y no solo que no retira botellas, que tampoco este va a buscar material de los ríos? No, no, no. No, en absoluto. En absoluto. Tampoco hace daño, tiene ese impacto. En absoluto. Para ingeniería, sismo resistente, para que resistan un sismo, un fuerte temblor o terremoto, ¿tiene que ver la naturaleza del bloc o eso se logra ya a otro nivel? Bueno, precisamente este bloc es un bloc que no es un bloc de carga, tal como el bloc tradicional. Ligero, ligero. No besan mucho. Es un bloc de pandereta. Normal, un bloc normal. Como todos los bloques que están... ¿Qué es de carga y qué es de pandereta? Te explica una vez. Lo que pasa es que las cargas las asimilan las vigas y las columnas. El bloc no carga, el bloc no carga. Tiene un grosor que parece de ocho, pero... Ahora... No, lo que pasa es que cada tipología de botella da un espesor del bloc. Ok. Hay una marca de Malta que no lo voy a mencionar porque... Entonces, ese es un bloc que es un bloc más pequeño porque la altura es de quince y el diámetro que tiene es de cinco. ¿Por qué su modelo de bloc tiene estas terminaciones en protuberancias? Mírenla acá. Bueno, ese es el fondo de la botella. Ese es el fondo de la botella. Y ese fondo de la botella entonces después... Y esto nos afecta al momento de conectar uno y otro. No afecta. No, al contrario. Esa es la adherencia. Esa es la adherencia. Porque ese bloc va encima del otro. Y ya está en el mercado, si a mí me interesa para un proyecto particular... Y ya comenzamos a industrializar el bloc. Este es un bloc artesanal. Hay una tendencia con esto de darle valor ecológico a los temas. Ahora mismo se está probando una pelota de golf que cuando caen los lagos que están alrededor de los campos se convierte en alimento para peces. ¡Oh! Para una forma de evitar que esa pelota se quede contaminando todo el tiempo ahí. Y la están convirtiendo de un pasivo a un activo. El plástico. Con el tiempo se le quita la cobertura y los peces se la pueden comer. Realmente. O sea que hay una preocupación mundial. El único que no cree en eso es Donald Trump. Sí, Donald Trump. Ahora, esto significa, arquitecto, que para lograr este bloc y venderlo en el mercado, por supuesto, ustedes comprarían el plástico. Comprarían esas botellitas plásticas. Claro que sí. Nosotros hemos pesado, por ejemplo, hay una botella de malta que pesa media onza. Dos botellas sería una onza. Serían 16 botellas que tendrían una libra. Y esta botellita, mire aquí, esta botellita de agua, por ejemplo, ¿ustedes la usarían también? Sí, sí, la tenemos. Tenemos de toda la tipología de las botellas plásticas, la tenemos. Claro, este es un bloc que va a salir más alto. Porque estaba afuera. ¿Y cuál es el impacto del plástico en el bloc? En términos de resistencia. En términos de resistencia, de precio, de calidad, de calor. No, 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 porque está lleno de arena, sílice. Sí. Entonces, la arena es muy mal conductor. Inclusive le hicimos una prueba, fuimos a un taller de desarrollador en pintura y le pusimos una antorcha ahí que duró horas y horas. Y nada. La arena bruta, porque la arena pulida es un excelente conductor. Pero entonces, el plástico, ¿cuál es el rol, además de que obviamente contribuye con el tema medioambiental? ¿Cuál es el rol del plástico en la estructura del bloc? El objetivo del plástico. El objetivo es retirar, mire Martínez. Esa cantidad de basura. Sí. El objetivo es retirar nosotros 75 millones de botellas plásticas del medioambiente. Del medioambiente, jamás irán a los mares y los océanos. Correcto. En absoluto. Ok. Y convertir eso entonces en bloque y finalmente en vivienda digna de bajo presupuesto. ¿Y no es mejor hacer la casa de plástico altero? No, no resistimos. No, no, no. No es tan resistente, diría yo. ¿Por qué no se puede hacer la casa de plástico? Digo yo, vamos a ver. ¿Por qué? Y entonces. ¿Qué? Bueno, el primer huracán se lo lleva. Y el incendio también. El incendio se desvanece con el calor. Además, el tema del clima. Gracias, gracias al arquitecto José Corto Real Adames. Y esperamos que esta idea que ya ha sido premiada por el BID, pues siga encaminándose. Idear soluciones para mejorar vidas. Lo estamos invitando a ustedes a que vayan al evento día 9 en el auditorio de la Cancillería. Como no. Son buenas, felicidades. Felicidades. Gracias. Cambio y fuera.